Aquella noche duro que no se va a olvidar Que nos comimos cuando llegué a cambiar Por ahí dices que yo soy solo tu amiga Papi yo sé que me quieres volver a dar Dime que carajo tuyo estamos haciendo Tu eres mi nave y yo me estoy perdiendo El mundo la luz viene y me vengo Que como estrópulo estoy perdiendo el tiempo Solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Porque solo tu pa' entrar en mi cuarto tienes la solicitud Porque solo tu Y es que solo tu me tienes tan pegada Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Porque solo tu Pa' entrar en mi cuarto tienes la solicitud Porque solo tu Y es que solo tu Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Y es que solo tu me tienes tan pegada y como un búbalo Porque solo tú Y es que solo tú Me tienes pa' pegarte como tú Porque solo tú Y es que solo tú Me tienes pa' pegarte como tú Me tienes pa' pegarte como tú